¿Por cuánto perdió Mirtha Legrand ante Andy Kuznetsov? ¿Por cuánto perdió Mirtha Legrand ante Andy Kuznetsov? Se está imponiendo los sábados por la noche ante el programa de Mirtha Legrand, que solo pudo darle pelea cuando fue el festejo los 50 años en la televisión. Este domingo, el conductor de Telefe celebró una nueva victoria publicando los números desde su cuenta de Twitter. Como en cada ciclo, podemos hablar, el programa de Andy emitido por Telefe, renovó su mesa y esta vez apostó nuevamente a grandes figuras para poder ganarle la audiencia a la chiqui, que va de mal en peor. . En la nueva emisión de PH, sábado 25 de agosto a las 22 hs, los invitados del ex-CQ se fueron Agustina Cherry, Fabiana Cantilo, Peto Menaem, Hugo Orlando Gatti, Lorenzo Ferro y Gustavo Fernández. . Mirtha por su parte recibió en su mesa a Seferino Reato, en un principio estaba anunciado Felipe Sola, Fernando Iglesias, Silvia Martínez, Daniel Santor y Jesús Ojeda, vecino del convento donde fueron encontrados los bolsos de José López. . Y una vez más, la diva perdió. . . De hecho, muchas versiones indican que la relación de la diva con el 13 no es muy buena luego de tantas pérdidas, y planean sacarles su clásica temporada de verano en Mar del Plata. . . Ante estos rumores, la conductora estaría evaluando a mudarse de canal, y América Televisión estaría entre las posibilidades. .